Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos realmente del éxito que ha tenido esta actividad. Hay personas detrás de esta iniciativa. Esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, pero fundamentalmente está el trabajo y la intención. ¿Ustedes cómo están? ¿Lo han pasado bien en esta jornada? Yo creo que a los organizadores hay que darle un buen aplauso. Bueno, nos embarga la alegría, confianza, esperanza en el futuro. El futuro lo construimos todos. Y hoy vamos a hablar de humanos y números, la evolución de la conducta humana. Y la idea que recoge esta reflexión, la matemática es un lenguaje preciso que, comillas, no dice nada sobre el mundo. Cierre de comillas, Wittgenstein. Y a mí me parece que esto da cuenta de algo que efectivamente está impactando día a día en nuestra sociedad. La complejidad. Que, en mi opinión, es inversa. Es inversa porque la ciencia matemática, uno más uno, el resultado es clarísimo. Pero cuando pasamos a las ciencias físicas o químicas, ya no es tan preciso. Porque si varía la temperatura, si varía la presión, si varía el pH, si varía... En fin. Van variando elementos y hace que el resultado también vaya alterándose. Y cuando ya llegamos a las ciencias biológicas, la situación aumenta en complejidad. Hay más elementos que interactúan para poder definir un resultado. Y ni hablar cuando llegamos a las ciencias sociales. Porque allí no sólo está lo objetivo, entre comillas, sino que también está lo subjetivo que define elementos muy relevantes. Al final de cuentas, la resolución de este problema yo lo miro con optimismo. Porque al final depende sólo de eso. De definir este problema de sistemas de procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos. Porque de eso se trata, de datos. Pasar del mundo analógico al mundo digital, que es el tránsito que hemos hecho. Y que ahora debemos saltar de esto de ceros y unos al cuántico. Donde están los tres estados. El sí y el no. Y a lo mejor quizás podría ser el ADN, que ya tiene otra complejidad, que son pares, que se van mezclando. Y el neuronal, que el nombre lo dice. Una red estructurada, interactiva, autorreplicante, etc. Entonces al final depende de la capacidad que tengamos, la velocidad con que abordemos este inmenso desafío. Y yo soy optimista respecto de esta materia. Todo va a depender de esta revolución en las tecnologías de información que han alterado el tiempo, el espacio y el volumen. Y ha hecho que algunos digan que hay comprensión de tiempo y espacio. Y otros pensemos que en realidad lo que hay es una expansión de tiempo y espacio. Que permite hacer procesos en tiempo analógico y en tiempo digital o en tiempo virtual. Que es paralelo al mundo analógico. Otro aspecto que a mí me mueve en esta idea es un átomo, es un conjunto de protones, neutrones y otras partículas. Lo que no nos explica la fuerza que los une. Es la interacción entre las partes la que explica esa energía atómica. Y esto tiene importancia traerlo a colación cuando uno recuerda el pensamiento de Curras. Que nos dice que la información tiene la peculiaridad de hacer cambiar el estado de la materia. Lo que le confiere una naturaleza comparable a la energía. Este también es un elemento importante en mi reflexión respecto de esta materia. Otro aspecto que a mí me parece muy relevante y que sale a colación cuando reflexiono sobre este tema. Es el pensamiento de Dawkins y su teoría memética. Que desde la biología y la lógica de los genes se descuelga hacia una lógica de los memes. Y asocia esa información, unidades de información a unidades de información en las ideas y en las emociones. Y esto a mí me parece muy relevante. Muy relevante porque dentro de su propia lógica dice que lo más contagioso en la sociedad humana son las ideas. Pero a poco tiempo lo que ha señalado es que en realidad las ideas son muy contagiosas. Pero lo más contagioso es la plataforma donde están montadas esas ideas que son las emociones. Una idea puede ser funcional en un sentido si hay optimismo y puede dar otro resultado si está montada sobre el pesimismo. Un resultado si estamos actuando desde la confianza, otro resultado si estamos actuando desde la desconfianza. ¿Cómo lo sabremos en Chile? Que llevamos 20 años decayendo permanentemente en las relaciones de confianza hasta llegar al estado en que la gente evalúa pésimo las instituciones. Y esas caras y esos rostros nos dicen que efectivamente la confianza, las emociones en definitiva son elementos altamente contagiosos. Y eso a mí me parece relevante en esta lógica de seres humanos y número. Y Rupert Schollreich que habla de esa resonancia mórfica que a mí me interesa porque lo que dice es que la información fluye, que está en el ambiente, en el entorno y si es contagiosa como ya lo hemos señalado, pareciera que hay algo relevante. Y cuando uno mira en la naturaleza una bandada de pájaros, uno ve que se mueven con armonía, con compases, con estructuras y si se separa esa estructura vuelven a juntarse y uno se pregunta ¿cómo lo hacen? Y si uno se va del aire y se mete al agua y ve exactamente lo mismo, ve que los peces andan en cardúmenes y que de repente el depredador los ataca, se separan, pero vuelven a formar estructuras y siguen comportamientos. ¿De dónde sale esa información? ¿Cómo se estructura esa información? A mí eso me parece muy relevante y la pregunta que me hago es si esos comportamientos se dan también en la naturaleza humana. Y va quedando claro que efectivamente se da, se dan los comportamientos y entre paréntesis es muy interesante porque el uno que lleva la idea juega un rol muy relevante, pero no es el determinante. El determinante es el dos, el que se levanta y copia una conducta. Y en la medida que lo haga con entusiasmo, normalmente lo que ocurre es que el auditorio en completo toma esa misma dinámica mórfica, toma esa misma estructura, se contagia. Uno lo ve en los estadios, uno lo ve en los conciertos, que empieza uno a aplaudir entusiasta, llevado por la emoción y de repente contagia a todos y todos están haciendo exactamente lo mismo. Me parece a mí que eso es relevante. Otro aspecto que me surge de esta lógica de seres humanos sin número es esta tensión habitual entre la objetividad y la subjetividad. Y lo amarro inmediatamente con lo cuantitativo y lo cualitativo. Esta tensión permanente que en Chile se expresa con una claridad tan nítida, tan prístina. Hablaba con unos ministros del gobierno y me decían, Carlos, objetivamente el gobierno ha tenido un éxito sin precedentes en lo económico. Crecemos al 6% como ningún país en nuestro entorno. Y mira cómo estamos en la política. Y entonces yo le ofrecía una reflexión a ese ministro y le decía, parece tú no comprendes que la objetividad, es como el cara y el sello de una moneda. El cara o la objetividad está en un lado, pero siempre al otro lado hay subjetividad. Y el tema es que crecemos al 6% efectivamente. Pero Doña Juana, nuestra habitual Doña Juana, vive con 230 mil pesos y el del día 15 no sabe cómo pagar sus cuentas, ni cómo se va a alimentar, ni cómo va a terminar el mes. Entonces, para ella, ¿qué es relevante? Lo objetivo del crecimiento del 6% o esa realidad objetiva que vive, que impacta en su subjetividad, que es cómo termina el mes. Allí está esta cuestión de lo objetivo y lo subjetivo o esto de lo cuantitativo y lo cualitativo. Hemos enfatizado este enfoque cuantitativo y lo cierto es que en las disciplinas sociales lo cualitativo sigue siendo, y en mi opinión seguirá siendo, sustantivo, relevante. Y la subjetividad implica atender aquello que la gente realmente valora, tiene que ver con las personas en el centro de la discusión sobre el desarrollo, va más allá de lo cuantitativo y tiene que ver con algo que va más allá del mero crecimiento económico, y es el enfoque de cara individual en la sociedad. Es el espacio de interioridad de los individuos, sus emociones, sus reflexiones, sus percepciones, deseos y valoraciones, donde construyen una imagen de sí, de los otros y del mundo, en el contexto de sus experiencias sociales. Estar la objetividad en el desarrollo tiene una cuestión sustantiva por razones normativas y de sentido humano. Ahí surge otra de las conversaciones habituales en la política, en el Parlamento, en las conversaciones con el gobierno. Es que estamos promoviendo el bienestar, dice la autoridad. Y la pregunta es, ¿y qué entiende usted por bienestar? ¿Y a quién le preguntó si compartía esa opinión del bienestar? Porque lo concreto es que la gente lo que nos dice es que lo que la autoridad entiende por bienestar no se colige con lo que la gente quiere como bienestar. El mejor ejemplo es la discusión ya de 20 años en Chile sobre la educación. Mientras centenares de miles claman en las calles por educación gratuita y de calidad, hace dos días seguimos despachando proyectos de ley que profundizan el mismo modelo que no hace ni el más mínimo cambio en lo sustantivo. Entonces hay elementos aquí, lo mismo pasa con la felicidad. Es que quiero que la gente sea feliz. Y señor, ¿qué entiende usted por felicidad? Conversaba con una amiga de mi región y le preguntaba, ¿qué es para ti la felicidad cotidiana? Me decía, te lo voy a decir con un ejemplo. Cuando yo era niña, salía de la mano de mi mamá o de mi papá e iba a la plaza pública. Y en la plaza pública habían juegos públicos. Y eran gratuitos. Y todos los niños del barrio nos subíamos a esos juegos. Y cuando me cansaba de jugar o tenía sed, le decía a mi padre o a mi madre que tenía sed. Me llevaba de la mano una pileta pública, pileta pública, apretaba el botón y bebía agua. Gratis, porque era pública. Y después que tomaba suficiente agua y jugaba otro poco, quería ir a un baño. Le avisaba a mi papá o a mi mamá, me tomaba de la mano y me llevaba a un baño público. Que estaba en la plaza pública. Hoy día, el mundo que vivo no me agrada. Porque si quiero jugar, tengo que pagarle a alguien por jugar. Si quiero beber, necesito monedas para poder comprar la bebida. Y si quiero ir al baño, tengo que consumir en un restaurante porque ya no hay baños públicos. Ese mundo es el que yo no quiero, me decía mi amiga. Y yo creo que ella recoge el sentimiento de la gente. Bien. Y ahí está el marco teórico que recoge todo esto, que es la teoría del desarrollo humano. Que a mí me parece fantástico como gran avenida, como gran derrotero. Porque lo que ha hecho es cambiar ese enfoque instrumental del desarrollo y lo entiende ahora como algo subjetivo. El desarrollo depende de las oportunidades y del grado de satisfacción de las necesidades reales que tiene el individuo. No me diga cuántas clínicas tenemos en Santiago o en las regiones que nos están mirando desde todo el país. No me diga cuántas universidades tenemos. Dígame si puedo estudiar. Dígame si me puedo operar. Dígame el detalle. ¿Para operar me va a pedir el cheque famoso en blanco? ¿Me va a pedir alguna garantía? ¿O como voy habitualmente al hospital me va a dar seis meses de plazo para que espere yo esa operación? Este concepto del desarrollo humano me parece maravilloso. Y todo esto yo lo resumo con una poesía mía. Tengo peores entre paréntesis. Tengo algunas más malas que esta. Uno es la unidad. También individualidad. Es uno. Y es todo. Es yo. Tú. Él. Ella. Ellos. Nosotros y vosotros. Todos en uno. Y uno en todos. Tu verdad. Mi verdad. Nuestra verdad. La de todos. Tu Dios. Mi Dios. Nuestro Dios. Universo. Multiverso. El uno. Lo único. La unidad. La unicidad. Uno somos. Somos todo. Orden y caos. Finito e infinito. La subjetividad. El nuevo valor de la diversidad. El nuevo elemento sustantivo del pluralismo. Es lo que se recoge en esto de humanos y números. Muchas gracias. Gracias. Gracias.